Has oído Señor mis oraciones, por ventura has oído mi clamor, pues derrama tus ricas bendiciones, dame fe y alegría, oh Señor. No pretendo riquezas con polilla, o a los bienes terrenos que se van, quiero sí que me des sabiduría, así como le diste a San Juan. Quiero sí que me des sabiduría, así como le diste a San Juan. No pretendo Señor cosas terrenas, no pretendo mi Dios más que tu amor, que me enseñes las cosas que son buenas, que edifican, dan vida y dan valor. Yo no dudo Señor que tú has oído, mis humildes querellas, mi oración. No lo dudo Señor porque he sentido, que me has dado tu amor y tu perdón. No lo dudo Señor porque he sentido, que me has dado tu amor y tu perdón.